Con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se hace justicia social. ¿Quién la propone? El presidente obrero Nicolás Maduro. ¿Pero quién la legitima? El pueblo venezolano. Ese es el valor que tiene esto. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un pueblo se empodera de su futuro. Y es a través de la Asamblea Nacional Constituyente que afortunadamente el pueblo de Venezuela verá un futuro de dignidad, de paz, de tranquilidad, de bienestar. Feliz por esta constituyente. Pero sobre todo tienen que ponerle coto a los precios que están demasiado elevados. Esa gente está haciendo lo que le dan la gana con los precios. ¿Qué más le puedo decir? Viva Chávez, viva Maduro, vivan. Vivan todos los que están en la Asamblea, los constituyentistas. El pueblo tiene mucha fe y esperanza en esa Asamblea Constituyente que va a trabajar varios temas, varios objetivos que entre esos está el económico, el del ambiente, el de la seguridad. Y el pueblo tiene esperanza y fe en esa constituyente. Es bueno que haya una reconciliación, pero también establecer responsabilidades a los que cometieron actos terroristas. Asumir las responsabilidades que se le están asignando a cada uno de los que fueron nombrados constituyentistas. Que se haga justicia. No puede ser que un grupo de venezolanos y venezolanas, por decirlo, generen una violencia y quieran quemar a millones de hombres y mujeres porque pensamos distinto, porque somos chavistas. Quiero, Nicolás Maduro, que sepa que te queremos, que te amamos y que te vamos a ayudar con esta constituyente. Recibe, Nicolás Maduro, mis más sinceras felicitaciones. Y del pueblo soberano, un ramo de bendiciones. Pueblo, pueblo, levanta la cara Que a la noche oscura le llega su madrugada